Ya estamos aquí en Dom Tone Entre la primera y la Main Estoy aquí en este crucero Hacia aquel rumbo está el horroroso lugar de ski road Ahora nos vamos hacia allá, hacia el lado de los grandes edificios Los más grandes edificios de Los Ángeles Y de todo el lado oeste de Estados Unidos Nos podemos ir por aquí para llegar al Disney Concert Hall Pero vamos a ir por los parques que están llenos de hombres y vagabundos Vamos por los parques hasta llegar al Disney Concert Hall ¡Suscríbete al canal! 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 ¡F encouraging! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vienen los chinitos de a montones. Estos son muy jovencitos. Ya estamos aquí en el Walt Disney Conserv Hall. El famosísimo. Uno de los lugares donde más se viene a retratar la gente. Y hacia allá se encuentran los grandes edificios. Vamos a ir hacia 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 los grandes edificios. Vamos hacia el 3 a. Este estorne. Esta es la torre de San Marcos. Esta es la torre número 1 y esta es la torre número 2. Esta torre número 2 era la más grande en los años 90. Con 750 pies de altura. Pero esta torre era la más grande en los años 90. Ahora vamos a ver la vuelta. Esta torre número 2 es la más grande en los años 90. Esta torre número 2 es la más grande en los años 90. Esta torre número 2 es la US Bank Tower. El año pasado otra torre número 2 se quedó en el segundo lugar. El segundo lugar es la más grande de toda la costa oeste de Estados Unidos. Allá en el piso 70 se encuentra el resbaladín. Los mexicanos le llaman resbaladín, no sé cómo le llaman en otros lados. El piso 70 tiene el mirador más alto aquí en Los Ángeles. En el piso 70 se encuentra el mirador de 360 grados. Solo te cobran $25 dólares para admirar todo el paisaje de los Ángeles. Y si te quieres subir a la resbaladín que tiene 45 pies, que va del piso 70 a ese balcón de por allá. Otros $8 dólares. No va por resbalarse ahí. Y lo malo es que supuestamente no te dejan tomar fotos ni videos, sino que ellos te toman la foto y te la venden. Así de malditos. Ya se quedó en el segundo lugar esa torre. Y tiene de altura 1,018 pies con 73 pisos. Y está en el catorce lugar de todo Estados Unidos. ¿Qué más le puedo decir de esa torre? Allá en el piso 70 se pueden subir. Con ese mirador que está todo alrededor de 360 grados. Por $25 dólares. La US Bank Tower. Se me había pasado otra torre. Aquí del segundo lugar que es la US Bank Tower. Hacia aquel rumbo se encuentra la torre Aon. Esta torre está en tercer lugar. Un poco lejos. Se ve como si estuviera cerca por el tamaño. Y esta torre Aon, vamos a ver cuánto tiene. Y esta torre Aon. 858 pies. Y esta torre Aon está en tercer lugar de Los Ángeles. Y esta torre Aon está en tercer lugar de Los Ángeles. Especiales y comprobar el sistema. Ahí se me ha acá. Y listo. Fue un poco. ¿Vas a conseguir algún otro lugar? Uuuh. Esta torre Aon está en tercer lugar. El agua. Uuuh. Unas, ya. Unas, ya. Unas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a seguir otro camino, ya que no es la primera vez que veo el video. Es muy común en el centro de Los Ángeles. No era una movie, era un comercial. Aquí estamos entre las 7 y la Figueroa. Entre las 7 y la Figueroa está la torre más grande de todo el oeste de Estados Unidos. La torre más grande de Los Ángeles. Los Ángeles se ganó el primer lugar el año pasado, en 2016. Los Ángeles se ganó el primer lugar con 1,100 pies de altura y 73 pisos. La Wilshire Boulevard. ¿Cómo se llama? 1,100 pies de altura. La torre más grande de Los Ángeles está en la calle Wilshire. Es la otra que está por allá. Por eso le pusieron así. La Wilshire Grand Center. Apenas se abrió en marzo de este año. Todavía está en construcción. La torre más grande de Los Ángeles. La torre más grande de Los Ángeles. Las torres más grandes de Los Ángeles están en Nueva York y en Chicago. Esta es la número 10 de Los Ángeles. Con 1,100 pies de altura. ¿Por qué aquí no hay tan grandes como en Nueva York y en Chicago? Es por los terremotos. Tienen que hacer las torres especiales de los terremotos. Las torres más caras que en Nueva York y en Chicago. Esta es la torre más grande. La Wilshire. Entre grandes torres. Apenas se ganó el primer lugar el año pasado. Ya presentamos las cuatro torres más grandes de Los Ángeles. Estamos enfrente de la torre más grande. Con 1,100 pies de altura. La Wilshire Grand Center. Así que ya solo vamos a caminar por las calles. Las calles de Los Ángeles. Vamos. Los Ángeles. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para allá está Ski Row, uno de los lugares más gachos que hay. Pero la verdad no tengo ganas de ir para allá. Prefiero vivir allí. Es un lugar que solo me deprime. Ver tanta pobreza y tanta cochinero. Mejor le saco la vuelta. Y es todo por hoy. No. 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 No.